buenos días amigos bienvenidos a mi canal vamos a ver otra casa de apuestas gran casino barcelona otra casa de apuestas que tiene bastante variedad de cosas como siempre pues bueno antes de nada te voy a decir que debajo la descripción del vídeo te dejaré la casa de apuestas del casino barcelona para que te registres y mi casa de apuestas gratis puntocom aquí tenemos todas las casas de apuestas que hay ahora mismo en españa aquí tenemos todas las casas de apuestas en las mejores que hay ahora mismo en españa y también tenemos las casas de apuestas para latinoamérica simplemente pincha y aquí tenéis todas las casas de apuestas para latinoamérica tenéis póker casino sistema de apuestas tenéis de todo también te voy a dejar la descripción del vídeo si te quieres registrar en cualquiera de las casas le das a los bares o a registrarte y te llevará directamente a la casa de apuestas y quieres saber cómo funciona le das a la germán y ahí aparece el vídeo en la casa de apuestas y explicado el letra todo lo que es la casa de apuestas y cómo funciona vale vamos a echarle un vistazo a la casa de apuestas de casinos barcelona punto es para registrarte bueno le das aquí le das a registrarte y pone como en todas las casas de apuestas tus datos personales una vez que ponga todos tus datos te llegará un email a tu correo electrónico para que lo confirme una vez confirmado te lo vea y en como todas las casas de apuestas siempre es lo mismo tendrás un mínimo de depósito de 150 euros hasta que suba estudiaré una vez que subes el dni ya está verificada la cuenta y puedes ingresar y retirar lo que quieras vale vaya a tener un límite diario de 600 euros para ingresar esto lo podéis modificar también vale y otra cosita que os quería decir casi todas las casas de apuestas están haciendo ya he hecho cuando tú realizas un ingreso por ejemplo por paypal lo tienes que sacar por paypal hasta que no realice un segundo ingreso por otro método de pago por la tarjeta bancaria transferencia bancaria cualquier otro método de ingreso ya podrá hacer retiro por otro método de ingresos pero para empezar por donde deposite tienes que retirar el dinero vale vamos a echarle un vistazo a lo que es la caza de apuestas la verdad que es una caza de apuestas que tienen muy buena pista muy buena pista aquí tenemos las apuestas pincharíamos aquí las cuotas la verdad que son bastante buenas aquí tenemos partidos en vivo si pinchamos aquí aquí tenemos lo que hay próximamente todos los deportes vale por por ahora lo más próximo aquí tenemos un porten y aquí tenemos tardo tenemos tren y debe ser tenemos un montón de deportes van a empezar en los próximos minutos vale si no sabéis que es lo que va a empezar rápidamente le da ya próximamente y aquí aparece todo aquí tendréis como he comentado todos los deportes que hay ahora mismo en vivo y aquí en izquierda tenéis todos los deportes también que más tiene esta caza de apuestas bueno pues tiene la típica es lo que esto es algo que no os recomiendo que jueguéis la es lo es algo que no debéis de jugar vale esto está más que trucao de este tipo de cosas lo que vas a hacer es perder dinero la es lo nada aquí tenemos casino lo mismo lo mismo que la es lo pero en casino vale esto es mejor no entra los juegos virtuales y este tipo de rollo que tenemos la ruleta en vivo típico crupier que empezaba la contigo va jugando a mí por ejemplo la ruleta tampoco me gusta jugar aquí tenemos los juegos virtuales típicos así como si fuera una consola de furgo de caballo y demás que es otra cosa que deberíais de evitar y aquí tenemos para los que os gusta el póker a mí me en el póker lo tenéis en casino barcelona pero lo tenéis en guinamar lo tenéis en póker echar son las casas de apuestas que tienen póker y para las personas que os guste ella hoy hizo un vídeo hace poquito de guinamar donde podéis jugar al póker en varios torneos de forma gratuita y así en aprender y ganar dinero si sois capaces de llegar a las mesas finales vale qué más tenemos bueno pues el tema de las apuestas deportivas como ya comentó son cuotas muy atractivas es una casa apuesta que me gusta mucho porque tienen dos cosas que a mí me encanta que son el póker y las apuestas deportivas yo en temas de casino en vivo en los juegos virtuales y ese tipo de cosas lo ignoro completamente vale a mí esta casa de apuestas me encanta por eso porque tiene póker y apuestas como guinamar que también es otra que me gusta muchísimo vale o iré haciendo vídeos de jugando a los pókers vale en torneos y el cash o iré haciendo algunos vídeos para las personas que os guste el tema del póker vale esta es una casa que la verdad que no da ningún problema para poder ingresar retirar simplemente verificando la cuenta no tenéis ningún problema tenéis para poder hablar con ellos a través de echar por teléfono por email y la verdad que una casa de apuestas que no da ningún problema y que va muy bien vale si os gusta esta casa de apuestas debajo como ya comentó en la descripción del vídeo os dejaré el enlace para que os podáis registrar vale pues nada esta era otra casa de apuestas que os quería enseñar a por si no la que 11 y nos vemos en el siguiente vídeo